Hola a todos y a todas nuestra selección, la selección corta por los años, la señora Luisa, miraron esos pelos divinos, los poderes de victoria, aplaude, está contento Mauro Zeta. Estoy muy feliz, en el mejor momento de mi vida, sin conflictos, todo, todo, todo para Lorde. Lo podemos seguir en sus medios, por favor. Vía Zeta. Sí, Vía Zeta, gracias, Vía Zeta. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pero por favor, 5% para mí, gracias. La Paola, señora Paola Juárez, la Paola. Bravo. Bravo, Paola. Lo que es la Sani, que no la paro para no cosificarla, pero ya dije que le prohíban la entrada al canal. No, breve, tranquilita. Pero bueno, hay que hacer mucho, es un programa muy movido y no sé si elegí bien. Mirá lo que es, ella está como una first lady, Kosti, Kostanza. Kosti, no, como era esto. El Baggy. Baggy, excelente, excelente. Y nuestra promesa tucumana, nuestra youtuber, nuestra instagramer, nuestro todo. Que no pare el aplauso, que sea eterno. Inferno. Ibero. En un rato, un sueño hecho realidad, nos visita Maritza Bali. Sí. Amo a Maritza, tenemos algo muy especial para ella. Chacac, chacac. Y en un esfuerzo sin producción. Sí, papá. Sí. Los cachacqueros van a tener la hermana de Maritza. Muy bien. Muy bien. Tienen un local que lo abrieron acá, con permiso de Bayacom. Sí. De Paramount ahora. Porque ayer a la factura hicimos Bayacom, pero la cambiamos a Paramount. Y fue aprobada. Así que en instantes la boutique de las Marisas. Bueno, pero ahora nos vamos a Catar. ¿Con quién? Con Ever. Sí. Catar. Nuestro equipo maravilloso nos lleva a los lugares más lujosos. Y una sorpresa para uno de los integrantes del equipo. Ever. Atención. Ever, buenas tardes. Ay, 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 ay. Vamos suave. Atención que hay una sorpresa para uno de nosotros, del equipo. Una sorpresa. Creo que va a llorar. Se le van a caer las lágrimas. Opa. Cuando vea esa sorpresa, cuando nos enteremos de la sorpresa. Bien. No, no, porque ya estaba llorando, según lo que me dijeron por ahí. Bueno, estamos en un lugar impresionante. Esto forma parte de la perla más conocida como la mini Venecia. Sí. Canat Cuartier, que se llama. Y ustedes van a ver ahora, estoy rodeado de edificios. Miren lo que son estos edificios impresionantes. Cada uno de estos edificios tiene un número. Sí. Esta, por ejemplo, es Tower 12. 12. And this is the Tower 11. Sí. Castellano. 11. 10. Nos puede ser en castellano nosotros, ¿verdad? ¿Vero? Sí. Ah, perdón, perdón. ¿Qué? Ustedes no lo crean. Nosotros seguimos acá. Yo estoy viviendo en ese edificio. Ah, vos estás ahí. En ese edificio. En la torre número 11. Muy bien. Claro. Mirá. Me falta comida, pero por lo menos estoy viviendo acá. Sí, sí. Viviendo acá. Muy bien. Muy lindo. Exacto. Esto es la perla. Sí, y miren cuál es la vista del lugar para que ustedes tengan en cuenta a dónde estamos. Mirá. Los canales acá construidos, ganados, estos canales fueron construidos acá en la perla y es ganado, ganaron las aguas del Golfo Pársico, todo acá. Ah. Estos canales se conectan con lo que es la mini Venecia. Qué lindo. Sí, 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 sí. Exacto. Un detalle fundamental que hoy es el primer día donde no hay partidos, no se juega ningún tipo de enfrentamiento. Sí, también. Hoy y mañana cambia la dinámica de la ciudad, el movimiento, se pone más tranquilo. Sí, muy tranquilo. Yo, por ejemplo, que viajo de transporte público gracias a la tarjeta Jaya que puedo ir sin pagar absolutamente nada, estoy viajando solo. Hoy me fui a ver a los cruceros, al yate del Emir, estuve muy cerca del yate del Emir también. Atención, cuidado que podamos entrar en cualquier momento ahí. Y viajé absolutamente solo, viajé solo en una de las tráficos que estaba para los hinchas. Están descansando. Claro. Y los hinchas, no, es que a su vez quedaron muy pocos ingleses, españoles, marroníes, bueno, estuvieron festejando. Algunos hay que dar igual a la final, más allá de quién gane. Sí, pero volvió mucha gente. Sí, se quedan por ahí mexicanos, los mexicanos. No, pues que nosotros nos quedamos, mame, güey, chinga tu madre, cabrón. Tú cuando regresas. Y, bueno, no sé, estamos viendo. No, 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 no. Estamos extendiendo otra vez el ticket, el aéreo. Gracias. Gracias. Dios quiere. Si hay que agradecerle a alguien, le agradecemos, Eber Contás con nuestra... Nuestra estima. Nuestra estima. Bueno, muchas gracias. En principio le quiero agradecer, en principio le quiero agradecer al equipo, a todo el equipo que me está apoyando, a Bovero, a Fer Sala, a Martín Eliza Garay, que hicieron de todo para que yo esté acá, trabajando, transmitiendo todo para el programa, la cara del programa. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de producción y a todo el equipo, a todo el... Bueno, encantar, encantar. Y a todo el equipo técnico que me manda mensajes constantemente apoyándome, así le mando un beso a todos. Gracias, gracias por hacer el apoyo. Y se te manda la bandera de ceremonia. Mirá que altas naves hay ahí, ¿eh? Mirá, altas naves acá de los dueños de los departamentos. Porque acá para tener... ¿Son de colección? ¿Qué autos son? Son Ferrari. Lamborghini. ¿Qué son estos? Lamborghini. Lamborghini son estos autos. Acá me acota el look. ¿Qué es lo que es? Claro, son de los dueños de acá, de los departamentos. Los que quieren alquilar acá, sí. No, acá no hay pozos. Eso, bueno, no hay pozos en ningún lado, ni en las calles, ni en las autopistas. No, no, no hay. No hay. Vas con estos autos tranquilamente. No, si la ciudad se nota. Manejan bastante rápido acá. Ah, mirá. Manejan bastante rápido. Sí. Entonces, con estas naves... ¿Y cambian los precios? No sé, si querés ir a comprar un café donde estás ahora, o lo que llaman la cárcel allá en Qatar. ¿Cambian los precios, por ejemplo, el café? Sí. Ah, ¿sí también? Cambian, sí, sí, totalmente cambian. Sí, sí, sí. Hola, qué llueva. En el Bargua, donde vos decís, en el Bargua podés encontrar un café a tres reales, que estamos hablando en pesos, estamos hablando de... 4 por 5, 28, 58, 58, 58. Estoy perdido con el número. Es difícil. 10 reales, 2.000 pesos, sí, 300 pesos, 400 pesos. Y acá, no, acá pagaba 2.000. 3.000, 4.000 pesos. Yo el otro día me fui a un supermercado, que si quieren después, vamos, el kilo de tomate. De Francia, rojito, el kilo, el kilo, 8.000 pesos. ¿Qué? Sí. Hay que llevar tomate. ¿Y un marroquí? Tomate. Tomate marroquí. Tomate, no se cobra aluminio. Tomate, no me sé, no hay caso. Vivo acá. Cochones, calefones, braderas. Pero lo que es fruta y verdura es caro, ¿no? Pero para hacer la relación, la gente de allá, ¿puede comerlo o no? Los jeques sí. No sé. Sí, ¿cómo que no? Sí, seguro que sí. Mirá el Roll Roy. Sí, sí, le saco de la gente común. Claro, la que no es jeque. A ver. Un cronista de un programa de televisión. No, bueno, eh... Por ejemplo, un sueldo, ¿tenés idea un sueldo medio cuánto es? ¿Qué haces abriendo el auto, Ever? Le van a meter dos corajas. Adeliguaste. A ver, sí, cuidado. Te van a meter dos corajas. Salí de ahí. ¿Can I have the kiss? ¿Can I have the kiss? ¿La llave del auto? Ah, de la llave del auto. ¿The kiss? Ah, the kiss. Ah, no pueden abrir. No, eso no. Cayó. ¿Por qué te lo va a abrir? No van a abrir. Tiene amigo en todos lados, Ever, ¿eh? A ver, se lo van a abrir. A lo mejor está a la disposición. A lo mejor vos podés usar ese auto, lo alquilás. A ver. Ah, puede ser. I don't know. Ah, no. Yo nunca he entrado. No. Con el mismo palo de las notas de acá, es inédito. Barilo, Barilo. Estoy nervioso, estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso, Ever, porque aparte... Aparte, vamos a entrar a un lugar muy prohibido. Muy prohibido. Me encanta la puerta, nena. Ay, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Te vas a alquilar en los autos y parás en el hotel o querés alquilarlo y manejarte con ese auto? No, no, estos... Ay, qué hermoso. Mirá, te luce el pantalón Kaki y te hace machia con el tapizado. Claro, hermoso. Es para vos. Es para vos. Qué lindo. A ver, es cómo me quedas. A ver, ponete ahí. Ponete ahí, deja el palo y que te saquen una foto. Hacete el gen, que hay ver. El palo. Paseando por Qatar, dice. Tranqui en Qatar. Tranqui en Qatar, tranca. Yendo pone, viste, yendo. Acá Luma va a sacar una fotita. Ponen los famosos en Instagram, se manejó. Claro. Mételo un ticón. Se condujo. Sí, me pone nervioso. Puede poner también, podrá. Excelente. Hay que sacarle el... Bien. De Anastusha al mundo. Poné como el amigo, podrán. Podrán. Y volviendo a nacer. Un ro-ray, gracias Luz. Gracias Luz. Y acá, buen tic-tocazo. Medio, medio, medio. Un transformer. Un transformer. Un transformer. Sí, pero... Allá hay otro. El Lamborghini. Buen tic-tocazo. Qué color es el que dicen para los autores. Qué llanto es ese. Ah, miren la parte. Este es el Lamborghini también. Pero miren este auto que está acá. Este sí parece de los transformers. A ver. También. Este que está acá ya está... Ah, porque está en exhibición ese, mirá. Es un número 63. Este sí está en exhibición. ¿Y por qué se está así iluminado? ¿Qué tiene distinto? Este es como el de meteoro. Y no sé. ¿Sabe la puerta para arriba? Sí, este... ¿Pero está en exhibición? Es la última edición, nos aporta acá Mariano, del Lamborghini también. Sí, acá Mariano dice que es la última edición. La última edición de esto no es todo. No es todo. No es todo. Mirá, tiene el aire Ever. Hoy quiero. Y de fondo, de fondo, miren lo que es esta vista. Mirá. Todos los yates, los cruceritos chiquititos. A ver, venga, venga. ¿A cuánto estás de ahí, del estadio, Ever, donde se juega el viernes? ¿A cuánto estás? Estamos a 10 kilómetros, más o menos. ¿Cuánto? 10 kilómetros. 10 kilómetros, sí, sí. De acá me tengo que tomar un colectivo, después otro colectivo, llevo al suerte, al metro. Son hermosos los colectivos y todo el mundo. En la estación... Toma bondímetro. Hermoso. La estación, la Ectafilla, y ahí me voy al Lusail. Ahí estamos viendo el comparativo. El día y la noche, donde está Ever. Hermoso. Por eso se llama como una pequeña Venecia, ¿no? Sí. Claro. San Clemente del París. Exacto, sí, sí. Muerto. Es una escenografía, parece. Sí. Es increíble. No, no, esto está puesto. Mirar las aguas. Es una belleza. Eso lo quería... Para mí le tiran tempras. Sí, nosotros con... Eso es lo que... Le tiran cloro. No, para nosotros le tiran cloro porque es... Es el color. El color es, no sé, un turquesa bien celeste. No, es hermoso. Pareciera que sí, le tiran cloro a todas las aguas de acá, de ese lugar. Pero no, no, no. Le ala, me parece que es la luz. No, durante el día, durante el día. No pueden hacer pipí ahí ni loco. Durante el día también se la ve así. No, te quedas muy expuesto. No, no, no. ¿Y hay gente viviendo en los botes? Porque decían que había gente que vivía en los botes. Sí, hay gente que vivía en los botes. Pregunta a... ¿Qué corriente? Mirá, está llegando uno. Mirá, Don Johnson. Se está yendo. Los botes. No sé qué va a acuario. A ver, mirá, mirá una señora. Mirá a las señoras de Sudán. ¿Qué haces aquí? Está disfrutando. ¿Qué haces aquí? ¿Hasta que llegase? ¿Con tu familia? Sí, con mi familia. ¿Con la familia? ¿Por el Mundial? Sí. ¿Por el Mundial? Sí. ¿Por aquí, mi esposa está aquí? Ah, el marido está ahí. ¿Live aquí? Sí. ¿Y por qué tipo hincha? Sí. Hace tres años que vive su marido ahí. Ah, viven ahí. Se está tomando fresco. Yo soy profesora antes. ¿Maestra? ¿No? Ah, no. ¿Estás en Sudán? Sí. No, en Sudán y aquí. ¿Quién quiere que gane? Decirle. ¿Quién quiere que gane la copa? 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 Un poquito en Qatar y un poquito. ¿Quién quiere que gane la copa? ¿Quién gana? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que gane la copa? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Argentina. Argentina. Argentina y Brasil. ¡Argentina y Brasil! ¡Argentina! ¡Argentina! Muy bien la maestra. ¿Tienes gustar Argentina? Sí, Argentina es. ¡Ay, qué linda! Le indujo la respuesta, ¿no? Gracias, Mayda. Marcela Tauro hoy dijo que la final, ella lo siente, es Argentina-Inglaterra. Y que gana Argentina. A mí me encanta Marcela, hay que aprender el ritual que ella hace. Hay que seguir a Marcela, al cárcel San Fernando, al cárcel Luis Ventura, todo. ¿Se puede sacumeriar a la distancia a los jugadores de fútbol? Eber, perdón, vamos a sacar la música. ¿Qué pasó? Tengo entendido que hay una sorpresa. Por favor, venta, solo venta, como decía Butula. Hay una sorpresa, hay una sorpresa. ¿Pero qué tipo una pista? Hay una persona de nuestro equipo que va a llorar, que se le van a caer las lágrimas, que no la ve hace mucho tiempo a esta persona. Es una nota emotiva. Alguien de este equipo se va a reencontrar con alguien que hace mucho que no ve y representa un montón para su vida sentimental, emocional. Bien, Eber. Exacto. Qué material hace. Y con ella vamos a ingresar a un lugar exclusivo, que solo ingresaron pocas personas a este club. Entre ellos, la familia real y los hombres y las mujeres más influyentes del mundo. Tremendo. Y nosotros, del mundo. Del mundo mundial. Y nosotros, dos, cuatro, cinco, seis, con Gerardo, vamos a ingresar con todo el equipo. Cuenta la gente. Sí, exacto. Ayer el hotel, que nos depara hoy, ¿eh? Ayer el hotel súper exclusivo. Sí, ya lo clausuraron. Lo allanaron, lo allanaron. Expectativa en el equipo. Tensión. Tensión. Cara de, ¿será para mí? Ay, Dios. ¿Será para Pao? ¿Opa? ¿Será para Sani? ¿Costanza? ¿Juario? ¿Mauro? ¿Victoria Jesús? ¿Será para Luisa? ¿Una amiga de la infancia? ¿Alguien de la revista? ¿Escuela? ¿Escuela? ¿Será una vedette? ¿Será para Mauro? ¿Algún preso en la cárcel? ¿Puede ser? ¿Solo sabemos qué mujer? ¿Un prófugo? ¿Un prófugo? Sí, dijo mujer. ¿Solo sabemos eso? Una mujer. ¿Puede ser una ex vedette que dejó la profesión? Bien. ¿Puede ser alguien para vos, Vero? ¡Ay, sí! ¿Opa, puede ser? ¿Aliga, claro? ¿Puede ser una colega? ¿No hay una pista más? ¿De mi época de modelo, malequén? De los jeans. Cuidado. Ever, una pista más. No. ¿Puede ser una ex de Mauro? No, no te puedo dar una pista. No te puedo dar una pista. ¿Una ex de Mauro? Le cambió la cara a mi goma. Era la señora la ficha. Simplemente. Mauro sí ha tenido una juventud. ¿Tú ha tenido un pasado también? No. ¿Es un familiar mío de Tucumán? Claro, también una tucumana. ¿Qué va a ser acá? Puede estar ahí en un bocote. Hay muchos tucumanos por acá. A ver, a ver. No ves el pelo tampoco. ¡Hablas! Muchos tucumanos y tucumanas. ¿Llegó? Tucumanes. ¿Estás yendo para sorpresa? Está llegando. No, no, no. Está llegando. Está llegando. Le está metiendo tono de policía. Nos dieron un celular para aquí. ¿Este? Sí, a ver. Acá me están pasando una información, Vero. Me están pasando una información. Pero, 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 pero. Hace mucho que no aplaudís. La persona, la persona, me está diciendo que en pocos minutos está llegando. ¡Ah! Lo vamos a tener acá en vivo, en Qatar. ¿Viene el subte o en eso? ¿Viene del bote? Viene, viene de muy lejos. ¿De muy lejos? Se tomó varios subtes, un colectivo y después se tomó uno de los barquitos de acá. ¿Se puede geolocalizar la celda? ¿Está en Dubái o en Qatar? ¿Cuáles son las celdas del celular? Es el teléfono. Es que, ¿cuál es su profesión? Hay una antena, hay una antena, hay una antena que marca acá a pocas cuadras y lo que me está marcando en el GPS que nos acaba de mandar un familiar es que está muy cerca. Está involucrada la familia. Un familiar. Debe ser muy cerca. Porque hijo, va a llorar. Y después, Vero. Va a llorar. Y después, no tenemos lágrimas en este equipo. Acá no llora nadie. Acá no llora nadie. No, no, sí, 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 sí. Por contrato. Y de acá, vamos a tratar de golpear las manos. A ver, a ver. El golpe de manos es mágico. Vamos a tratar de golpear las manos en esta puerta. Vamos a ver si nos abre en esta puerta. Esa puerta, ese umbral que nos lleva a los sentimientos y a los afectos. Exclusivo. Una puerta imaginaria. A ver, Eduardo. Súper exclusivo. Nos la vamos a jugar. Pero ella, esta persona, nadando por acá, se subió. Y acá está llegando, acá está llegando, acá está llegando, Vero. Señoras y señores, la sorpresa que todos estábamos esperando, que el equipo estaba esperando. En vivo, Riverito. La buscamos por todos lados. Y ella dijo, yo vengo, yo voy a estar acá. Encantar, se tomó. Escuchen, escucha, ahí está gritando. ¿Cómo? Ya se escuchó. Y ahí viene mi novio de atrás. ¿Qué? Señoras y señores, presentamos con nosotros, en Cortá por lo sano. En Cortá por lo sano. ¿Quién es? Está el Tefri con sus jequetes. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, ché, no me lo de Chávez, por favor, que no quieren saber nada con los medios. Ahora voy, ahora voy. Yo creo, iba a llorar desde... Para irse iba a llorar, no para que yo esté acá. Hola, Vicky. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Cómo anda bebé? ¿Cómo anda mi perra? Bien, queremos, por favor, esta charla entre las hermanas. No estamos nosotros, hagan en cuenta que no estamos. Está muy bien. Te extrañamos en casa. Ella también está extrañada. Estaba con extrañitis. ¿Hace cuánto estás de viaje, Tefri? Hace un día y medio me agarró. Una semana, pero ella me agarró. Muy bien. Disfrutá. La está pasando muy linda. Llorando. No, la estoy pasando bárbaro. Me están pasando cosas acá que no lo puedo creer. ¿Cómo qué? De repente de que me regalen un montón de cosas. A pegar canjes acá en Catar. Yo no lo puedo creer. ¿Qué canjes pegaste, Tefri? ¿Qué canjes pegaste? Por ejemplo, ¿qué te regalan, Estefania? Y mirá, recién vengo de un restaurante sushi. Sí. ¿Quién te invita a todo esto? ¿Y te invitaron que un sashimi? ¿Qué te invitaron? No, no. El restaurante se comunica con el influencer. ¡Ah! Influencer. Y te dicen, vení a comer y subíme la historia. Bueno, lo que es un platón. Bien. Bien dicho. Muy bien. Hay que aprovechar. Y en las canchas, por ejemplo. ¿Te regalaron algo más? Me regalaron la campera oficial de la FIFA Catar. ¿Alguien especial? No, las personas que están ahí. Yo le digo, ¡ay, qué lindo! Se lo sacó recién dos mexicanos. Le dije, ¡qué linda la pelota que tenés! Bien. ¡Qué linda pelota! Y te la dieron. ¡Qué genial! Porque es la pelota oficial de la FIFA. ¡Qué va! ¡Ah, muy bien! Entonces, son cosas que no se consiguen mucho acá. ¡Ah! Ahí te traen un regalito con ese. ¿Te puedo vender para mí? No, no voy a decir nada más que lindo, porque no lo puedo creer. Tengo la valija que ya va a ser sobrepeso. ¿Qué pasó? Un mexicano me regaló un gorro mexicano así. La voz. Pregunta, Victoria, Jesús, ¿cómo la estás pasando? No, me están regalando cosas de talles que son re lindos, o sea, son re importantes para ellos. ¿Eso es para mí? Es la primera vez que mi hermana se va sola al viaje. Ella es muy familiar. Ah, pasa, pasa, es argentino. Ah, está sola ya. Sí, es la primera vez que viaja solida. ¡Ah, es solida! La plata. Ah, la plata. ¿Y esto para mí? ¿Esto para mí? Viaja solo. ¿Qué le traes? Nada raro, nada raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Vasos. Vasos. ¿Para qué le regalan vasos? ¿Cómo lo va a traer? Sí, sí. La expansión del sushi. Vero, Vero, acá. Vero, atención, atención, que Lu y Gerardo nos están haciendo seña, nos están haciendo seña que estamos habilitados para golpear las manos en este lugar. Y golpeamos todos a la vez. Al lugar más exclusivo de Qatar, donde viene la familia real y los hombres más poderosos del mundo. Corinthians Yacht Club. Porque no me vine a acorde, claro, no me vine a acorde la situación porque recién me llamó mi supuesto cuña, porque me dicen que está muerto con mi hermana acá. Nada que tendrá mi hermana. ¿No tira tiros, eh? Sí, tira tiros. No sabía eso. Yo he estado en la playa. Yo he estado en la playa. Yo he estado en la playa. Perdón, me vine de playa. Estás hermosa. Pero bueno, no estoy acorde al... No, yo no le tiré a tu hermana. No tiraste, tira. ¿Y te gusta como cuñado? ¿Te gusta como cuñado, Estefanía? Mientras le guste a mi hermana y le haga bien cualquier... O sea, viene bien loco. ¿Ahora te gusta como cuñado? Hace media hora que venga el móvil así... ¿Sí? Sí. No, está todo bien. Bueno, a la cuenta de tres vamos a aplaudir. ¿Dónde pumba? ¿Qué hace el tiempo? A la cuenta de tres, ¿te parece? Vos decís un, dos, tres y aplaudimos todos. Sí. Dale. Uno. Dos. Mirá dónde tiene el micrófono. Tres. Señora. Ahí está aplaudiendo. Está aplaudiendo, bien. Ahí está. A ver si abre la puerta. Mirá, se abrió. Tremenda. Sí, chico, por favor. No lo logro. Lo que hacen un par de mal más. Vamos a ingresar a este lugar que es exclusivo, muy exclusivo. De hecho, están las fotos acá de El Emir de Tamim Bin Altani. Sí, ya está. Tamim Bin Altani. O sea, camanera. Exacto. Se come y se... ¿Dónde está Sol? ¿Dónde está Sol? Acá está Sol. Sí, Sol. Ah, sí, Sol. Es mi... A ver. Ok, this app. Ok. Bueno, te vamos a mostrar. Ahora nos están esperando arriba. Sí, exacto. Que se viste a la nena. A ver si nos echan. Esta parte es el lobby del lugar más exclusivo. Sí. Acá, lo que nos contaban, que la membresía es de toda la familia real. Perdón, ¿estos con higos? ¿Qué es esto? Sí, son dátiles, ¿no? Sí. Qué lindo. Qué rico. Lo reciben a rico. O sea, que como tienen los botes ahí, las embarcaciones amarradas, este es el lugar donde quien tiene ahí la posibilidad de guardar su embarcación, también puede acceder ahí. Claro. Un fiero que sea así, el yacht. Un yacht club. Sí. Ah, yo les voy a contar esto. Este es el café. Pero lo estás tirando afuera. Porque recién me acabo de tomar. Se llama café. Ahí está. Carac. Se llama café, ¿cómo? Café, ¿coffee what? ¿This? Carac, this is carac. No, traga, eh. Ah, este es café árabe. Traga para tragar. Te encanta. Y parece un té con leche. Todo el lugar era. Salelo, ¿vos lo probaste alguna vez? Ah, sí, sí, sí. No, son dos impresentables. No, pero tiene un gusto muy particular. La verdad que no. Por eso lo vamos. No te entiendo nada. Ah, ya, ya. Se picó. Chicos, se picó. Sí, no, hay que bujiar la forma. Chicos, traguen una patada en el pecho o algo. Dos minutos el lugar. Sí. Bueno, nos está esperando Sol. Vamos a subir, Lero. Para mostrarnos el lugar. Acá nos está esperando Sol. Recuerden que van las familias, dijiste, reales. Real y los hombres y mujeres más influyentes del mundo. Acá ustedes van a ver. Yo tengo una embarcación. Ay, Dios mío. Yo tengo una amarra ahí, un amarradero. Sí, sí. Un pescado. No, si vas a ir. Mirá lo que es esta araña. Mirá lo que es esta araña. La araña pollito. Impresionante. Muy lindo. ¿Qué ni va a pensar? Tremendo. La araña. Sí. Mira, Mara. Y acá... ¿Dónde es Sol? La mía. Sol. ¿Dónde es Sol? A ver. Y acá es un lugar de espera de este lugar. No sé si quieren que lo mostramos acá a las personas. Hay muchos sitios de salita de espera. A ver, ¿cómo es? Sí, acá sala de espera y hay lugares que son oficinas donde se firman contratos. Claro, vos podés seguramente reservar esa oficina y firmás un contrato, tenés un meeting, un Zoom, algo así, te dan un cafecito, una bebida espirituosa y nadie te ve. Ahí puede presentar su canción, Steffi. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Yo quiero tu cash. Cantanos un poquito, Steffi. Cash. Llegó una marca, Steffi, ahí. ¿En serio? Y si no soy para cualquiera. Y al que me quiera lo tiene complicado, de ninguna manera. Por eso tienen miedo de llegarse a mi lado, y ya no estoy para cualquiera. Y al que me quiera lo tiene complicado, de ninguna manera. Ah, por eso tienen miedo de acercarse a mi lado. Ah, ah, ah. ¡Muy bien! ¡Sol! Esa me encantó. En el Yacht Club. Vamos a ingresar. Sí, pero ahora con Steffi y todo el equipo, vamos. No sabía nada que iba a estar ahí, no me dijo. No, no sabías. Te juro que no sabía. Dime, no sabía. En Qatar, ¿eh? Ah, hoy acá con nosotros. Mamá sabía esto, mamá sabía. No, me parece que no sabía mamá tampoco. Nadie, pues nadie me comentó nada. Me copa el luquete, Steffi. Ahí es un cigarros. Me parece que para ella no hay que mostrar, porque es como una... No, dice. Exacto, sí. En la puerta, dice. Y acá, sí, exacto. Acá hay cigarrobero, habanos, los que nos decían, por 200 mil dólares. Con el valor de estos jabones, de 200 mil dólares. Sí. Y está hecho este lugar con una madera muy especial. Y a su vez tenés whisky de los más exclusivos. Porque recuerden que no... Recuerden que acá en Qatar no hay muchos lugares para beber bebidas alcohólicas. Ah, no te dejan. Pero este lugar, sí. Y a ver, y Qatar hay un par de whisky. No te dejan, por ejemplo. Vení, Michelle. Ah, ok, ok. Ok, ok. Michelle ahí está. Michelle dice, yo no quiero ver acá pegado. Acá los clientes. Me suelto la mano, Michelle. Me suelto la mano. Y miren lo que tienen para los primeros, para los primeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince, diecisiete miembros. Claro. Tienen estos... Son lockers. Son lockers. Deben pagar un dinero para poder tener ahí guardaditos sus cositas. Su abanito, su botella. Mucho dinero. Mirá, mirá estos abanos. Mirá. Exacto. Mirá lo que son. Es como un shopping de abanos acá. ¿Cuál querés? ¿De qué gusto? ¿De qué sabor? Todo esto de 200 mil dólares. ¿Qué? Todo esto de 200 mil dólares. ¿Qué? Y tenés, bueno, los whiskeys, todos los whiskeys de primera calidad que están acá en este lugar también. ¡Bourbon, los whiskeys! ¡Bourbon, los whiskeys! Sí, maravilloso. Michelle nos va a explicar, Vero. Sí. Acá está Michelle. Yo le voy a compartir ahora mi retorno también. Y Michelle, bueno, acá estamos contando con respecto a los abanos. Sí, sí. O sea, no solo abanos. Sí. Tenemos puros de todos los orígenes. Nos sentimos muy orgullosos de tener la colección disponible. Disponible, más grande de Catán. ¡Ay, qué bueno! Como bien comentabas, unos 200 mil dólares solo en el valor de los puros en este lugar. 200 mil dólares. Especial, o sea, es un humidor diseñado que cada estante tiene un sistema independiente para el control de la humedad y la temperatura. Y los primeros 30 miembros van a tener una casilla. ¡Ah! Porque está todo en un lugar. Estamos hablando de un sistema como el banco. Un banco para... Para sus puros. Exactamente. Claro. Pues si no los abanos se secan. Uno, si no están humedos. No, eso será solamente para los primeros 30 miembros. Estamos hablando del club más exclusivo de Catán. Está muy bien. Y esos de los primeros 30 miembros van a tener... Tienen esa posibilidad. ...sus propios casilleros para guardar sus puros. ¿Te compran por caja? Por uno no te compra nadie. Sí. ¿Sí? Uno solo te compra. Hay puros que valen mil riad, que serían unos 300 dólares casi. Mira. ¡Apa! Una entrada argentina, mira. No. Sí. Que no sea reventa, eh, ojo. ¿Y los whisky, Michelle? Los whisky tenemos, como pueden ver, una selección increíble. O sea, desde la etiqueta azul, tenemos el tequila Don Julio 1942. O sea, bien, bien elevados los precios. Estamos hablando de 200 dólares un trago. ¿Cuál es el que más sale? El whisky. No, permisible. ¿Cuál es el que más sale? El que más piden. De los whisky el que más sale es... Sí, el azul. No, ahora mismo el que más nos han pedido es la casa de Niki, de Nika. Whisky japonés y el... Ah, el japonés. Ah, el japonés. El japonés en Escocia. Ah, mira esto. Ever, excelente. Mira, mira. Vuelvo a tomar contacto con vos en un ratito, pero antes, sé que Steffi le quiere decir algo a Vicky y Vicky a Steffi. Sí. A ver. Emotivo. A ver, venimos con Michelle. Vamos a ir acá a la zona que tiene una vista tremenda. Para el mensaje. Vení. Acá en este lugar. Para el mensaje. ¿Mensaje tengo de mi hermana? Ah, pero acá nos cortaron. Ah, pero acá... Acá, ¿por qué? En vivo. Exclusivo. No, no se puede, acá nos van a llevar presos. Acá. Un mensaje. Un mensaje. ¿Mensaje? ¿Yo? Bueno, yo pensé que me lo iba a dar mi hermana. Sí, sí, arranca tu hermana y vos le devolvés el mensaje. Te quiero mucho, me gusta verte feliz. Obvio, es mi primera hermana y disfruta. Y disfruta. Y te extrañamos, pero disfruta. No le quiero decir mucho porque es capaz de tomarse un avión y venir hoy. No, disfruta. Ay, sí, es verdad, siempre hago eso. Te estamos todos apoyando y la estás haciendo todo muy lindo. Se te cumplió, porque ella lo deseaba mucho. Quería ir, quería ir y la verdad que persevera y triunfarás. Sí, no se animaba, es la primera vez que viaja solita. Y me encanta que crezca y que se junte de fuerzas y que luche por sus sueños. Me pone contenta verte, ¿verdad? Que la pase muy lindo y la verdad que date mucho tiempo. Ay, está emocionada. Sí, se emocionó. ¿Por qué quedate mucho tiempo? Papá me dice lo mismo. No, te disfrutes. Te hace bien. Estefi, gracias. Gracias por este móvil y este aplauso para Estefi. Disfruta, disfruta. Gracias. Gracias, los amo. Vamos a mis compañeros. Y volvemos en un ratito a tomar contacto con ustedes. Nos llama, claro que sí, la casa está en vivo, está Alfa. Y Romina siempre en la cocina, pero noche de nominación. Sí, se viene con todo. Es la espontánea que hizo Julieta, así que veremos qué pasa. Va a ser una placa picante. ¿A Julieta quién le hizo la... Y para mí se la hizo a Agustín y a Alfa, para mí, ¿no? Pero bueno. Para mí lo mismo. No hay problema. Para mí también, ¿no? Primera vez que hace... Llegó temprano, porque siempre le ocupaba el... No, hicieron toda una estrategia. Agustín le dijo a Tiago, anda al confesionario como que parezca que estás haciendo la espontánea. No hagas la espontánea. Después voy a entrar yo. Entró él. Después entró Romina a preguntar. Se ve que nadie se animó a hacer la recicción. Claro, y ella aprovechó. Julieta fue como diciendo, bueno, voy a preguntar. Y esa estrategia se puede hacer, ¿no? Sí, ahora Agustín ya tendría que cambiar la estrategia, porque esta sería la tercera vez que hace lo mismo. Entonces ya medio se sospecha que entra para que le echen la culpa, terminar quedando como víctima, y no le salió. Pero este caso no entiendo cuál sería el sentido, porque le echarían la culpa a Tiago. No, el tema es que, ¿qué dice él? Yo entro, que todo el mundo piense que le hice yo, la espontánea, que es lo que pasó y lo hizo la vez a Andrés, por ejemplo, eso fue lo que dejó afuera la tora, porque todo lo apuntaba, lo apuntaba a toda la casa, lo apuntaba a él, empezaron a hacer bullying, la gente lo vio como víctima, lo apoyó y lo sacaron. Y él realmente había entrado a pedir papel higiénico. Exacto. No se volvió a repetir esa secuencia, digamos, como que la gente ya no, digamos, lo de allá de la casa, ya de afuera, no, no ve como algo malo entrar a hacerla espontánea. No, pero ¿qué pasa? Adentro de la casa ellos sí están todos cada vez que se entran a la espontánea de decir quién, 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 quién para nominar. Lo que pasa es que ya no le sale. O sea, ya cuando la haces tres veces seguidas, ya está. Ya descubrieron el juego. Romina ayer que tuvo una noche fatal, se abandonó la prueba del líder, estaba deprimida, dijo que extrañan mucho a las hijas, la vimos vencida anoche. Santiago le habló y le decía, pero acá están todos bien. Ella decía, no, hoy estoy bajón, no doy, no doy más. Porque es muy competitiva, Romina. Sí. Pero me parece que... Bueno, y también se pelearon, eso lo vamos a ver en un ratito, lo impensado, Romina y Alfa. Pero ahora pelean Agustín, el León versus Alfa. Está montando un poni, se piensa que lo banca mucha gente y no es así. Y cree que su sistema de juego era amedrentar a todo el mundo. Y eso me encanta a mí, por un lado, porque va a adquirirlo del juego, porque está buenísimo que nos siga haciendo c*** y nosotros le tenemos que seguir poniendo los límites. Que se siga subiendo ese poni. ¿Qué querés hablar conmigo? Yo nunca tuve nada personal, ni contra vos, ni contra Maxi. En ningún momento tuve nada personal, nada. Una noche me molestó, sí, que vos sabés bien, que yo te decía, te dije bien, Agustín, quiero dormir. Y empezaste, me acuerdo pues con el clic, 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 y me mirabas y te matabas de risa. No te dije p***tudo, no te dije trolo, no te dije nada, te dije parar, hermano, no aguanto más, quiero dormir. Te levantaste y cuando salías me dijiste pelado de c***. Él piensa que ir a amedrentar a todo el mundo, faltar al respecto a todo el mundo, y lo que a él le funciona, que lo siga haciendo más, pero nosotros tenemos que ser muy pillos también y decir, che loco, esto no puede estar pasando tampoco. No podemos permitirlo nunca más, ni nada, ni a hombres, ni a mujeres, ni a más jóvenes, ni a más grandes, a nadie. Yo no te hice nada. No, está bien, terminaste ahí. Bueno, perfecto, yo no te creo nada de lo que vos decís, yo sé cómo pasaron las cosas. Hay que buscarlo, que se saque. ¿No viste que yo cuando como, lo odia, viste? Me hice así pavado cuando yo como mal. Yo yo lo hago a propósito. Como como el c***. Igual que ahora quiere descansar de noche. Sí, sí, que es jugador de la vida. ¿Qué es lo que pasó? No importa. Yo sé cómo pasaron las cosas. ¿Qué es lo que pasó cuando me dijiste pelado, t***, loco? ¿Hubo otra gestión? Te escuché. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando me dijiste pelado, t***, loco? Lo que voy a hacer es lo siguiente. No quiero tener nada con vos, no te quiero escuchar, no voy a convivir con vos, nada. Voy a hacer como si no existieses. Sí, listo. Yo tengo palabra y sé lo que hago. Listo. A mí no existí mal, hija. Se terminó. Y, pero papá quería que quería enroscarme. No, le digo, está todo bien, no habla más, ¿cómo? No, habla más, él quiere que vos entres en la charla para justificar, porque fíjate que se justifica y agrede, se justifica y agrede y se hace el pobrecito. No hay mucha vuelta que darle. Esto no es por juego. Puede costar, hermano, bueno. Dani, no es por juego. Acá ni está diciendo para que chico, dale, Dani, denunciélo para que lo saquemos. Te lo estamos diciendo por tu audiencia, vos esto te molestia, a nosotros estamos como una por, que en serio nos amedrenta, nos hace mal, nos impide convivir acá, estar tranquilos, es por eso. Yo no le voy a dar más entidad, yo ya se lo dije el otro día en la mesa, a mí hay que me moleste, que me rompa las pelotas, le voy a meter todo el peso del juego. Se terminó. Todo el peso del juego le voy a cargar. Basta. A vos mismo, Agustín querés tal cosa, Agustín querés otra, Marquitos querés tal, preparé pan, preparé esto, preparé aquello. Entonces, si yo ayer a la mañana amasé, porque las tengo que amasar, no son, no salen de magia, las tuve que amasar, estuve toda la mañana preparándolas, cocino 40 fajitas. Cuando yo preparo algo, voy a tratar de no tocarlo, de ignorarlo también. No, 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 yo no me meto más con vos, no, no. Ya que ya te justificaste, bueno, yo voy a hacer el caso omiso a eso. Listo, listo. Yo también. Hasta ahora trataba de rescatarte, pero veo que no servís para nada, entonces no me interesa hablar con vos tampoco. A vos, Maxi, te digo, acá hay muchos jugadores que tratan de poner en contra uno y otro. Lo voy a evaluar loco. Lo voy a evaluar loco. ¿A sobrarlo? Que explote. Si le da un bobo, eso lo siento. Si le da un bobo, eso lo siento. Todo lo que están llegando a hacer. Yo lo voy a cruzar, estoy esperándolo. Ahora voy a esperar porque no sé qué pasa con el martes con la nominación. Si entro en la placa con él, le lo como crudo en la escena. Se lo ve mucho más obsesionado a Agustín. Mucho. Hay que tener cuidado del enemigo que uno elige porque termina pareciéndose a él. Es Borges esto, no es Míbalo. Lo que no entiende Agustín es que haciéndole bullying a Alfa, dejándolo solo, aislándolo, que estén todos juntos si él no, lo que hace es hacerlo cada vez más fuerte. Y él dice, si voy a una placa, lo saco rápido. Hoy, si Agustín va a una placa, justamente hoy hay nominación. Si no son sus mejores días. No. Es muy probable que el domingo esté afuera. Él dice que es una estratega y esto demuestra que también la gente lo puso como arriba a Agustín porque él cree que es porque es estratega y es porque le hacían bullying, que es lo mismo que está haciendo él ahora con Alfa. Exactamente. Está haciendo como una especie de lavado de cabeza. Va y pica la cabeza. Totalmente. Va y pica ya. Igual le encanta dar como discursivo. Sí, con un discurso. Sabemos charlas. Y tener una tribuna que lo vea. Claro, que lo vea y todo. Yo no coincido con lo que vos decís. Por más que él intente, nunca se va a parecer Alfa porque tiene componentes distintos. Sí, Alfa es Luisita, no hay que odiarse. Está bien. Yo siempre dije de entrada que el que no me gustaba era Agustín y vos también. A mí los dos discursos me parecen desagradables. Son las únicas. Desagradables. Acá hubo gente que lo defendió a Agustín y después... Da nombres. No, yo no, jamás. Ustedes dos son de la primera mano que dijeron que no se lo bancaba. Pero, pero... Yo no lo defendí. Una chica que es de la provincia de Tucumán. Que nunca trajo un panada. Que se dedica a las redes y que se... Ay, soy fan de la froneta. Me encanta la froneta. Viva Frodo, 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 Frodo. Y ahora, sácate, sácate, sácate. Lo liquido a Frodo. No, mentira. Habla tu, por favor. En el momento, sí, era como, basta de, digamos, era un juego que lo mismo que le hacen a Agustín. Para que uno empatiza con él, que él está haciendo cara de asco, que le está diciendo esas cosas. Más lo que uno veía, decía, todo coincidía como, bueno, pobre Frodo. Hoy lo vemos y decimos... ¿Y él está en placa? ¿Lo salva a Tiago? No. Lo mejor que puede hacer la casa es nominar todos a Daniela, que no lo van a hacer. Pero es lo mejor que puedan hacer. Para que la salve Tiago. Porque Tiago, para mí, va a salvarse, o sea, a Daniela, y le anulas el beneficio. Sí, porque le encanta. Y chau, ya está, ya ha anulado el beneficio de salvar, salvando a Daniela, Agustín te queda en placa. Claro. ¿Y pasará eso? Es un quemabucha. Mira, Daniela está diciendo, ¿dónde dejé las pestañas? No me acuerdo las uñas. Esta cosa tiene de estar todo el tiempo con la edad de la persona. Como si él no tuviese, no creo, tendrá abuelos, tendrá padres. Pero aparte, la personalidad no va a estar de la edad que vos tengas, necesariamente. No, bueno, pero tampoco, Bueno, pero tampoco Alfa tiene un discurso, también es un quemacoco. Sí, 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 lo que pasa con Alfa, no, Alfa tiene un discurso. Y a los 60 años, lo máximo que dices, entrar ahí, tampoco es que tiene un recorrido. No, para nada. Porque siempre es esa, a los 20, a los 70 o a los 100, esta gente que yo tal cosa, yo tal cosa. Me hace acordar a mi papá que es dead, y papá murió en una vida que se había criado donde le ha habido bárbaro. Claro, me parece bárbaro eso que es. Pero él habla, y es un discurso, yo no me considero en esa franja, a pesar de tener 10 años más que él. Pero la gente mayor vive de esos recuerdos. Y en esos recuerdos, pará, en esos recuerdos hay experiencia. Y lo que intenta es trasladar a estos chiquitos, no quiero decir otra palabra, a ubicarlos en los casilleros. Alfa, Alfa derrapa muchísimo, el problema es que lo que pasa con Alfa es que él derrapa. La gente quiere que vaya a placa, lo quiere sacar, y suceden cosas en la casa que lo vuelven a poner arriba, en un fin de horas. Casi, Mauro, vive de Rafa. Nuevo tape, Alfa y Romina. Muy político, muy político. Lo vemos y después debatimos. Muy político. No. Esto tiró, se rompió. No. Sí. No se puede tirar, no van a reponer. Dejalo para guardar cosas. Pero para qué no querés. Para guardar, aunque sea choclos. Escuchá, no grites. Mirá, está todo raspado. Mirá, mirá, cómo está. No, saltá. Ahora entiendo por qué tu mujer no duró casi con vos. Y no te duraron tus novias. Y ahora entiendo por qué tu esposo se fue también. Bueno. Entiendo por qué se fue a la mierda. Bueno. Entiendo perfectamente por qué agarró y se fue a la mierda. No, porque tuve la hija con vos y no te bancó. No, 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 esa fue otra cosa. No sé. No, no me bancó, no, estás confundida. Con mi ex mujer no te metas porque yo nunca, nunca. Entonces dejame de romper la bunda. No, 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 que yo te hago una bunda con el taper. Alfa, no te quiero escuchar más, sos muy pesado. Bueno, a vos no te gusta gustar, vos no te me ganas. Cortá un poco. Cortá un poco. Te metés del taper, te metés todo. Comé ahí, déjate de joder un poco. Querida. Estás mirando todo lo que hacemos. No mire nada. Te vuelvo a repetir. No te metas con mi familia. Terminala. Listo. Déjame tranquila. Listo. No soy tu hija. Yo con esto me llevo bien, lo quiero un montón, pero es como que... ¿Saturas? Eh, no sé, estoy chocando mucho. Yo no puedo ser muy objetivo, Rami, porque yo lo tengo... Mirá, para mí el desafío más grande que tengo acá adentro realmente es tratar de que no me afecte. Estás recontra mal del mate, este culero. Yo no entiendo cómo por dónde hay tanta gente atrás viendo. Y lo siguen bancando, hermano, yo no lo voy a entender. Si se puede lograr que el chavo se tome el palo, hay que intentarlo. Esta p*** la botella que le tiene en la vela como si fuese... No, ahora se pudro. Y ya está desvareando ahí también. Entonces, no es cuestión de tiempo nomás. Hoy estuve todo el día solo. Hoy estuve todo el día solo. No le digo a nadie. La estrategia es clara. Hacerle el vacío y hostigarlo para que se vaya. Sí, en un punto lo lograron también cuando le usurparon la cocina. Va, no lo usurparon. Él cree que es el dueño de la cocina. Es que para mí ahí está el tema. Ellos deberían buscar... Han sido derechos adquiridos, me parece, también. Pero entonces se pusieron a cocinar entre ellos, bailaban, bailaban. Para molestar. Pero buscan mal. Y él comió afuera solo. Pero lo hicieron para molestar. Pero buscan mal. Tienen que buscarle el punto débil a él. No hacerlo más fuerte. Buscarle la cocina, llevarse la rodina. ¿Cuál es el punto, Luisita? Ellos se están equivocando y están perdiendo el objetivo de sus juegos individuales. Obvio, porque lo que tienen en Co es Alfa en la cabeza y no sale la parte de la placa. Lo que le pasó a la Tora. A Juan, a la Tora se encachilaron con Alfa. Encachilaron. Me encantó esa palabra. Encachilar que es desarrollo. Encachilaron es como, encachilaron como que te metes en cambio. Igual quiero decir algo, que la discusión entre Alfa y Romina es una discusión de gente que se quiere. Sí, sí. Para mí hay algo ahí también. No sé si hay tensión, por ahí hay más de parte de Alfa que de Romina, pero creo que es una discusión de cariño. Mi mozona. No te pases. Y ahí sí, aparte, digo, también eso es en el marco del conocimiento y esto que vos decís del amor o la confianza. A mí es como que pasa en un ex matrimonio que se llevan bien. Ahora entiendo como tu marido te dejó. Tu marido te dejó, no se lo dicen mal. Es como gracioso. Y ella le dice, bueno, vos ni hablas. No, tuve una hija y tu esposa, no te metas. El punto de mi, para mí, de Alfa, más allá de la cocina, todo, me parece que Alfa se apoya muchísimo a Romina. Sin Romina, si la sacás a Romina al lado de Alfa, es muy probable que Alfa se vaya por sus propios medios. Ellos deberían atraerla, no sé, charlar más con ella, llevársela. Igualmente los chicos, para mí, lo que están haciendo ahora con esta estrategia, lo están haciendo más fuerte, Alfa. Sí, total, re mea. Porque para la fuera da lástima que lo maltraten de esta manera. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención de esta última conversación que tuvo en la cocina Romina con Maxi. Sí. Es raro que ella le cuente esto justo a él. Yo tengo la idea que ella sabe o escuchó lo que está... Sí. Y puede ser. Porque Maxi la juega de buenito y le deja el lugar a Agustín y le decía un bobazo, chico. Sí, le di considerado. Y también para mí, Romina también está jugando mucho, porque cuando lo pudo salvar a Alfa, como ella ya lo tiene comiendo de su parma, ya es aliada de Alfa, fue a salvar a Coti. Entonces después va con Maxi para no quedarse afuera si es que le quieren... Los chicos votaron anoche. Sí. Sí. Hoy se sabe todo. Entonces ustedes dicen que tendrían que haber ido por Daniela para que Tiago la salve, ahí anulan el beneficio del líder. Y claro, ahí ya está. No lo van a pensar. No lo van a pensar. No lo van a pensar eso. Pero es lo mejor que... ¿Y por qué? Porque claramente leen mal la casa. Bueno, para que estás... No, porque claramente leen mal la casa. Aquí no odian. Y aparte, si vos sabés leer la casa, el primero que se fue el domingo pasado, el que salió de placa fue Alfa. Quiere decir que la gente lo está apoyando y eso no lo están viendo. Al contrario, si le ponen todos en contra, lo dejan solo, no leen la casa. Agustín estuvo llenando la cabeza a Maxi también que vaya a un mano a mano con Alfa. O sea, están buscando quién es fuerte en la casa para que lo saque Alfa. Placa competitiva, Alfa, como que la gente elija entre dos que le gustan y lo dejen a Alfa afuera. Y dice, vos sos fuerte afuera. Así ninguno sabe qué pasa. No, Agustín hábil le endulza el oído a Maxi diciendo, vos vas a poder y no. Alfa sigue en el nudo de la tormenta. ¿Por qué? Porque le dijo algo a Daniela. Daniela no lo soportó. Necesitó descargarse en el confesionario. Lloró y esto decía. Alfa agarró la chaceta y me hizo así pa' en la cola. ¡Dali! No se te ocurra, ¿eh? Vos también. Realmente eso es desagradable. Es lo mismo de cosas. Sí, es incómodo. Es incómodo aparte con él que no está todo bien. Claro. Exacto. ¿Viste, Dani, lo que me decías ayer? ¿De qué? Que no te gusta que hablen de vos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que cuando estaba hablando de mí, yo estaba ahí parada atrás, escuchando todo. Estaba hablando con mis compañeros y le estaba contento que llega un momento que ya no sabés qué diferenciar. Qué está bien, qué está mal, qué juego, qué no, qué te puede favorecer, qué te puede perjudicar, qué es chiste, qué es real. Que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, ¿entendés? Si vos me quieres pegar en el a**, vos me lo pegas. Pero otra persona no puede pegarme en el a** si yo no quiero que me pegue. Yo le meto y se entiende incómodo. Y me ríe el momento que en otro momento de mi vida no me reiría y diría otras cosas. Pero acá ya tengo que pensar hasta en mi reacción. Y yo tengo que marcar ese límite. Yo me cago de risa, de verdad. Porque por un salame ustedes se dejan llenar la cabeza. No importa, de mí pueden decir lo que se les cante, a mí no me jode, para nada. Al contrario, me enaltece porque hasta ahora veo que me cago de risa de todo. Yo lo que me pasa a mí en este momento es que yo no quiero hacer quilombo contra él porque yo siento que lo apoyo a muchísima gente con el cosa que puedo hacer y puedo jugar en contra. Pero siento que estoy jugando, no quiero que se vea que estoy jugando con eso. ¡Oh! ¡Picoso, picoso, picoso! ¿Le creemos en el llanto? ¡De la maniela le dicen! Yo sí le creo, le sigo creyendo, para mí es muy sensible. Yo no le creo en el llanto, siento que ella se tendría que haber plantado en el momento en que le quedan chacletas con ellos. Hay que tener en cuenta que no tienen relación, no se llevan bien. Alfa dijo unas cosas tremendas de Daniela, no tienen relación ellos y no estaba dentro del juego Daniela, no es que estaba jugando, estaba jugando Raíl, le parece el carro y ya está. Totalmente ahí se tendría que estar. ¿Qué vas a comer el coco al chico? No, ella después quiso usar la situación. Es manipuladora, es manipuladora y le llena la cabeza a los hombres, yo no sé por qué. Sí, Viquita, quería decir algo. Yo creo que el llanto es sincero, obviamente está usando el juego y lo está aprovechando, pero las lágrimas para mí son reales. Y lo que resisten las pestañas, chico. ¡Tremendo! Ya no tanto. Son guatas puntuales. Se vamos perdiendo, se vamos perdiendo. Antes hicimos nuestras placas, pero está mi gran amiga, la señora Maritza Bali. ¡Arriba! ¡Mi amor, guay, chiquita, Maritza Bali! Lo que te quiero, Mari. Yo también. Gracias por aceptar el convite, también la gestión de Euge, nuestra productora. Un sol. Te quemamos la bocha. Euge, ay, no, no, pero hace como, ¿cuánto? ¿Dos años? Sí, un montón, mi amor. Sin parar, sin parar, sin parar. Le digo, Euge, no puedo, no puedo, no puedo. Al principio era como que no estaba haciendo tele. Me tomé dos años como sabáticos televisivos por un tema, bueno, de mi hermano, que tenía que cerrar algunas cosas. Y después cuando más o menos pude tener una fechita para que me entreguen el cuerpo, que todavía ya se cumplieron cuatro años y, bueno, un mes y pico y no me entregaron el cuerpo, ya conseguí que en marzo me lo entreguen. Entonces dije, bueno, ahora me relajo, parece mentira, pero, viste, estoy pidiendo un cuerpo, estoy pidiendo un conchero, un tetero. No, no, es una locura. Una cosa sumamente ilógica. Entonces, como la pasé muy mal, porque tuvimos que hacer muchísimas cosas y reclamos de todo tipo, te forrean de toda manera. O sea, digo, imagínate una persona pública que la maltratan, lo que es una persona que no es conocida. La pasa mal, la pasa mal. Así que, bueno, después que pude superar un par de cosas, dije, bueno, ya con fecha en mano, ahora me relajo y empiezo a hacer televisión. Pero siempre trabajando, siempre con empuje, nunca dejaste de laburar. A full, a full, a full. Es como que toda la calentura que me agarró, el dolor, lo metí en el laburo, porque el laburo, la verdad, que a mí me da mucha felicidad. Los novios me han cagado la vida más de una vez. ¡Aquitosa! Sí, es verdad. Sí, el amor es complejo. El amor duele. Sí, duele. Como la danza. ¡Ay, qué linda sos! Y como el patinaje artístico. Una poetisa contemporánea. Son cosas que duelen, exacto. Y ahora no hay ninguna, ¿hace cuánto que no hay un amor, una cosita? ¿Pero en qué sentido? ¿Tipo una cosita, un amor, una relación? Primero, un amor, ¿hace cuánto que no hay un amor? No, que no hay un amor hace bastante. Mucho. No soy fácil de enamorar. Me cuesta mucho no hacer el duelo, sino nada, ¿viste? Volver a... No me van a decir cómo te llamás, pero volver a empezar. Pero cociar el otro. Sí, no, no, no. Y cosita, mami, una cosita. Una cosita siempre hay, sí, pero que no jodan. Que no jodan. ¿Y la cosita cómo se da? ¿Se da por un chat, por la presentación de un amigo, una amiga? No, siempre en la casa de alguna amiga. En algún country, una comida, un cumpleaños, ahí, bueno. No, no, no. Por chat o gente no conocida. No, no me arriesgo. Pasan muchísimas cosas. Y yo con ese tema, digo, no, yo me siento tan bien así como estoy. Claro, que para conseguir... ¿Me voy a meter en un quilombo o pasarla mal, que también puede ser? Digo, no, 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 no. Dijiste que no me jodan. Que no me jodan. Desarrolle, ¿qué sería? Que no estás dispuesta a cambiar o ceder por otro. Nada. Nada. Absolutamente nada. Ya me levanto a cuatro y media, cinco de la mañana, dependiendo el día. Hoy cuatro y media, porque era un día típico, porque venía el programa, entonces digo, pero cinco de la mañana me levanto todos los días, tengo una rutina muy marcada, trato de dormir, no sé, diez, once de la noche. Ah, diez. Si vos tenés una relación, de repente, toda mi vida me la pasé yendo a comer. Para, te vas a dormir a qué hora más? Sí, más o menos diez y media. Diez de la noche, ok. Perfecto. Sí, sí, porque ya no me da el cuerpo. Si no, pensé que dormía diez horas, yo me confundí. No, dormís cuatro, bebé. No sé qué es eso. Sí. No sé qué es eso. Claro, y si tenés un compañero, tenés que estar ahí también, la comidita, la cosa. Sí, no, no estoy para eso. No estoy para eso y cada vez más grande, menos. O sea, ¿sexualmente te da ganas o no? No, eso no tiene nada que ver. Bien. Eso es otro tema, totalmente. Aparte. Aparte. Pero la verdad que también te tiene que incentivar la persona. Sí. Porque después todo el día, los zapatos, las pichas. Claro, y vos llegás toda cagotada y hay un señor ahí que no, rancio, que no te inspira nada. Tiene que ser algo divino. Admiradores varios, admiradores varios. Pero no, realmente nada que valga la pena. Para mí. Te quiero conquistar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué personalidad tengo que tener? Ay, qué difícil. Yo creo que no joderme. Bien, están con eso. Te han jodido mucho. Sí, me han jodido mucho. Me han caído mucho a mi oficina. Yo creo que me tengo que enamorar yo. La persona tiene que tener como la intención o las ganas y yo me tengo que dar cuenta y me tiene que pasar a mí. Como siempre me ha pasado, que me ha pasado que me han, como he hecho un juego, pero sin entregarse totalmente y yo de golpe digo, me parece que este, qué onda. Ahí me engancho, si es que me gusta, si es que... ¿Tuviste grandes amores? Grandes amores. Un poco, muchos. Y, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Demasiado. Conocemos, conocemos a todos. Y bueno, uno Rodrigo, obviamente, que ya es repúblico ese tema. Otro fue un comandante de Aerolíneas, que fue una relación muy conflictiva, pero me enamoré perdidamente. O sea, fue una relación, diríamos, ahora tóxica, como se llamaría ahora. Tóxica, sí. De parte de él, ¿eh? Sí. Sí, me agotó. Pero divino, él lo quiero mucho, quiero su familia, es un chico divino, pero bueno, nada. Pero me enamoré mal, ahí sí que me enamoré, hasta pensé en casarme, que nunca me había pasado. Mirá. A pesar que me lo habían ofrecido, jamás me había pasado decir sí, nada que hiciera. ¿Quién te había ofrecido casarte? Bueno, unos personajes que no dan el arito, pero que se enamoraron y no me pasó lo mismo. Ese es el comandante. ¿Y después? Después tuve un abogado, un excelente abogado, que la verdad que ahora me sirve como amigo porque me zafa de todos los quilombos. Bien. No me quiero meter en quilombo, pero vivo metido en quilombos. Claro, llegaste, tenés una relación copada con él. Copadísima, aparte, sí, porque ahora él es como que, confío plenamente, no es un abogado que yo digo, este me va, dice que los abogados son especiales. Digo, este me va, no, yo sé que él va a ir hasta las últimas consecuencias por mí, así que estoy, y lo quiero muchísimo. Bien, pero somos como hermanos ahora. Y me falta uno, dijiste cuatro. Cuatro, sí, para qué, se me escapó. Bueno, y uno que pasó hace bastante, en el 98, que es dueño de un canal de cable, y un diario, y nada, y creo que está en pareja, que tiene hijos, y que lo felicito, divino. Perfecto. Tengo los mejores recuerdos de él, pero también lo pasamos bomba. Lo pasaron bien. Fue una gran relación. En instantes tenemos muchas cosas para vos, Maritz. Ay, Dios mío, qué más lleno. Y vamos a replicar tu negocio, que es un éxito, una cosa de locos, y trajimos una sucursal acá. No, bueno, la acabo de ver y me quedé. Y aunque vos no crees que es una hermana tuya. No. A ver, sí, sí, una hermana. Yo sabía que me iba a parecer una hermana alguna vez en la vida. Sí, viste, dije, mamá. Un diván cachaquero. Cachaca, cachaca. Qué cosa que lo tengo incorporado, ¿eh? Sí, ya está. Eso va a ser de por vida. De por vida, por forever. ¿Y si la podría ser medio reggaetonera? También, podrías cambiar la versión. A lo mejor sale una cachaca. Es una cachaca. Claro, podría ser. Y me agarro acá. Hace hecho de todo, tenemos un informe para presentarte. La señora Maritz. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Desde los 12 años que empecé a hacer cosas en este ambiente, estando yo en el Colón todavía. Cuando comencé en el Colón, ahí empezaron las propuestas, que venían a buscar chicas para hacer publicidades. Y después, bueno, la verdad que me empezó a fascinar tanto la televisión, me llamaban. Me gustaría salir, distraerme. ¿Te está insinuando que yo la invite a salir? Sí. Justo a mí se me ocurre cruzar el patio durante el recreo. Ay, pero usted está loca, ¿cómo hace una cosa así? Te quiero. ¿Cómo? Te quiero, te quiero, te voy a mostrar. Señora Arturo, no. Al baño, no, por favor. No me pasa, ¿estás loco? Por favor, no, al baño, no. No, no, no. ¿Pero qué es esto? Joana, señor, la modelo. Su hijo me hizo probar la malla toble, señor. Me convocaban tanto que cuando terminé la carrera decidí no continuar para el ballet estable. ¿Que fueron a ver a Colón tus viejos? Sí, obvio. ¿Y a la bailanta? Obvio, no, 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 a la bailanta. ¿Cachaca, un ritmo tropical? ¿Cachaca, cachaca, cachaca, cachaca? Yo no quiero ser movante y yo no puedo serlo más. Lo único que hice en mi vida fue trabajar. Creo que lo que hice fue bueno. Siempre causó repercusión. Ay, de amor verdadero, dos. Dos historias. Una la de Rodrigo. Una de Rodrigo, sí. Y otra la de un piloto con el cual salí. Rodrigo, bueno, sin duda. Bienvenida a Machetes, Marisa Pález. Yo no lo conocía. Me dice mi representante, vas a grabar un video con un chico que canta en la movida tropical. Digo, ¿quién? Lo primero que digo, ¿con quién? Entonces me dice, ¿qué hacemos? Le digo, no, decile que no. Me dice, no le puedo decir que no. Pasemos un monto que no lo puedo pagar. Me dice mi manager a los dos días, mira Marisa que aceptaron, casi me muero. Y ahí terminé. En un ascensor. Fue una carrera que me dio todo y más. Siempre traté de dar lo mejor de mí. Eso no extrañó nada, no. No porque no me compro el personaje. No es que, ay, si me muero si no estoy en televisión. Toda mi vida, y lo he hablado con mis padres siempre desde pequeña, pensé en el futuro. Estoy chocha con la de empresaria. Está muy bien. Amé toda mi vida lo que hice. Yo soy esto acá en la tele, afuera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda! Resisto archivo. Sí, a fondo. Resisto archivo. Sí. Y un poquito de emoción también. Sí. Te parece ver esto. Y es hermoso porque son muchos años. A veces uno olvida muchas cosas que ha hecho porque empecé muy chica. Entonces, a veces digo, wow, mirá todo. O cuando veo los casetes, los viejos casetes, los VHS, digo, es impresionante. La cantidad de cosas. Trabajé con Carlitos Balá, con Marrones. Bueno, con todos los cómicos. Menos Olmedo. Trabajé con todos. Entonces, es una carrera increíble. Increíble. Y es lógico que después dije, bueno, voy a dar un paso al costado. Estoy agotada. O sea, viste que el teatro te da una semana al año y después es constante. Tenés verano, tenés invierno. Y todo el tiempo haciendo divertir a la gente, que me pareció genial. Pero digo, ¿cuándo va a ser mi momento? Pero sentiste que había cumplido con un ciclo. Y en algún momento me toca. Viste, ves los álbumes. No sé, estás en la casa de tus primas. ¿Te acordás cuando me casé? No, si no pude ir. Claro. Entonces, empiezas a joder después. Y digo, no, tampoco vale tanto la pena estar 45 millones de años expuesta. Es una buena filosofía del día. Sí, sí, entonces empecé a disfrutar de mi tiempo. Si quiero tomar un café con una amiga, lo tomo. Si quiero ir a comer, voy a comer. Puedo cumplir con los cumpleaños. Totalmente. Puedo festejar mi cumpleaños en el mismo día. Claro, mi amor, el mismo día. No lo hice nunca. Entonces, empecé como a disfrutar cosas que son normales que no lo podía hacer. Totalmente. Y una gran empresaria. Tenemos la réplica de tu local. Dios mío, quiero agradecer antes de ir, porque vi que esto es un fuego. Sí, es hermoso. Esto es un fuego, va a dar que hablar. Sí. Quiero agradecer a Claudio Túñez, que es mi cofar de toda la vida, del año 93, que lo amo. Y además también acá al cofar del canal, un genio. Porque llegué en medio como loca, como loca mala recién yo. No, pero estás soñada. Porque estuve en fábrica, estuve a full. Estuve en fábrica, te amo. Estuve en fábrica, claro, claro. Y a todos los chicos de, bueno, a todo mi elenco, mi staff. Yo les digo que esto es como... Yo les digo a los chicos, esto es como un teatro, chicos. Se abre el telón, es que se abren las puertas del local. Totalmente. La verdad que es un buen equipo. Así es. Es un buen equipo. Bueno, vamos a hacer un adelanto, pero miren lo que es. El local que mariza. No se puede creer. Vamos a atender, van a venir clientes. Tenemos cámara por si hay alguna mechera. También, ojo. Yo una consulta. ¿Vendrán clientes como los que me vienen a mí? Porque me vienen de todo tipo. Hay gente muy terrible. Sí, hay de todo tipo. Claro, claro, Marín, llamas al surama, donde compras vos y tu hermana. Correcto. Sí, claro. Exacto. Hoy es miércoles día de... De mayoritas. De mayoritas. Así que hay que estar muy atentas. Muy atentas. Porque hoy puede pasar cualquier cosa. De todo. Sí. ¿Sabés cuántos pares es por mayor? Es importante que lo sepas. ¿Cuántos pares es por mayor? Seis. Seis pares por mayor. Surtido. Surtido. Si viene el grumillón siete pares, pues... Totalmente, claro. Más por mayor. No podría, claro. No puede ser cinco. ¿Te acuerdas cuando íbamos al color? Claro, claro, claro. Colón, 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 colón. Ay, la primer cliente. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. No sé cuál es la realidad. Qué amorosa. Somos gemelas. Somos gemelas. Más que quizás. Sabés que estoy buscando a ver quién me puede ayudar. Sí, sí. Se viene la Navidad, este es un vestido rojo divino, pero me faltan los zapatos. Los zapatos. Sí, me gustaría un rojo, un zapatito rojo. Rojo, rojo. ¿Pero qué te gusta más recibir el vestido 23? Tipo, wow, ¿fuega? O, no sé, ¿con qué te sentís? Fuega, fuega. Fuega, sí. Fuega total, fuega total. Bueno, me parece que rojo no tenemos. Vamos a tener que ir a un plateado o un dorado. Me encanta, para la Navidad. Un dorado, un dorado, un dorado. Mira, por ejemplo, tenemos un taco intermedio, pero me parece que vos sos más para un taco más elevado. Sí, elevado, me encanta. Este es como que te hace un poquito más chatita. Disculpame, pero son las colas. Me prefiero el de tu hermana. Disculpame. Viste que es genial, este es ideal, porque realizarse a este es para celebrar, claro, para bailar en Navidad, claro, o simplemente para descorchar un champán. Este me encanta, pero hoy es un día de promo, me dijeron, ¿no? Sí, de promo, 6.900 pesos. ¿Y la promo cuál es? 6.900 pesos, mamá. Quiere que se lo regale, escuchame. Pero qué es lo que está pasando, mi amor. Después sacamos una fotito con un cafecito y dicen, ay, ay, café. No, mi amor, compramos el café. No, o si no, claro. Claro, eso fue terrible. O si no, dice, te destrozo las redes. No, por favor. Eso no se hace. O no usen filtros, ¿por qué están los filtros? Para ser usados. ¿Qué es lo que te gusta, Mato? Próbatelo, mi amor. Bueno, verás, qué felicitación. Ay, no, por favor. Qué divina, ¿eh? Qué divina. Qué nivel que estamos, amor. Estamos ahí ardidas. Qué bárbaro. Impresionante. Cómo se nota que es miércoles, mayorista. Sí, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Puedo girar un poquito? Sí, claro, Carlos. Tienes que robar. Qué linda la ropa. Ah, fabricamos todo. Todo, tenemos dos. Tengo una pregunta. ¿Acepta un cajecito? Yo te subo una historia y te digo, para, o sea, 1500 seguidores, te va a traer clientela. No, hemos tenido malas experiencias, no queremos nombrar, pero una vez, ¿recuerda que le prestamos a un artista de primer renombre? Sí, fue terrible. Y que no se estafó. No se estafó. Pero yo no le voy a estafar. No, yo le hago una historia de esto, le bebo todo así todo, como a un ring. No, mi amor, pero de dónde estamos nosotras. Se puede malinterpretar. ¿Qué? Porque, bueno, pero voy a quedar linda y van a decir, ¿dónde te compraste esto? Todo el mundo me pregunta, ¿dónde te compraste? ¿A qué nivel, a qué target te estás apuntando con tus redes sociales? Sí, chicas jovencitas que quieren venir a comprarse cositas para la fiesta. No sé, no sé qué decís. Bueno, mirá, hagamos una cosa que se lo prende, la vemos, y lo lucen, no lo lucen. Somos muy complicadas, somos jodidas, muy exigentes. Tenemos ascendentes en Géminis. Totalmente, aire puro, aire puro, aire puro, no sé, todo un terremoto. Yo le iba a decir, me lo pruebo. Por favor, ¿sabés quién me mandó un mensaje? ¿Quién te mandó un mensaje? No muero. El comandante de Aerolíneas. Ay, no te puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Se volvió a divorciar? ¿Qué hizo? Pero puede ser, hay alguna gente, mi amor. Hay alguna gente. No la puedo creer, buena. Ay, hola, ¿cómo estás? Qué divina, me parece que... ¿Qué divina, esta mujer? ¿Qué es lo que son? Es divina, me parece que yo la saco de alguna vez. ¿Sabés que yo ya la tengo? Sí, yo te tengo también. Y desde acá del barrio. ¿Puede decirle que tiene las bolas llenas? Sí, sí, claro. Sí, claro, claro, claro. Qué emocionado. Son dos, pues nosotras somos dos. Nosotras somos trillitas. Potencia, potencia, ¿no? Ay, mía. ¿Y qué andan buscando, Clara? Estamos... ¿Puedo impactar a alguien? ¿Un caballero? ¿Una dama? Queremos impactar... Ella fue el teléfono, me parece. Sí, claro. Vamos, para. Sí, sí, que gambas, ¿eh? Sí, importa, ¿verdad? En la ocasión nos vestimos igual. Sí, para nagar, para nagar. Ahora. Esa va a romperla. Ay, sí. No, no, no. Obvio, la naturaleza no fue sabia con todas. Sí, no. Entonces tenéis que adaptar. Mirá, hay que aceptar los cuerdos. Acá están, acá están. Ella la tiene, mirá lo que es esto. Omba, ¿sabes qué? Yo le recomiendo, mirá lo que es esto. Ella cincelada, cincelada, terrible, impactante. Ella sabe bastante. Bueno, muy buen look, muy buen look. Y sí, ella tiene más para este lado que para allá, pero bueno. Queremos colorado, colorado. Para ver cómo están hoy con el colorado. Bien, 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 bien. Bueno, mirá, tengo para ofrecer un básico, un básico, que aparte esto lo podés después poner con un cinturoncito y lo usás para febrero, lo usás para marzo y abril. Y a la noche cuando refresca también. Este también es un coral y este es para vos. Te veo con este, este es muy lindo. Te digo que no venga desde la fin, porque como nos envidian, vienen a cada rato. ¿Cuánta gente, Mari? Es una cosa de locas. Lo que pasa es que tenemos cola y eso llama mucho la atención, mucha envidia. Son más como un neón que atrae. Bueno, yo no puedo tapar, no puedo tapar el éxito. Esa frase quedó, no puedo tapar el éxito. Es envidiosa. Igual es muy envidiosa. Agradecemos la convocatoria. Siento, siento, siento cosas atrás. Es que hay mucha gente. Siento como gente que me está respirando. Ay, pero qué amorosas. ¿Cómo se siente cuando los artículos lloraban? ¡Mira, mire, mire! Están todas felices, clientas felices. ¡Ay, clientas felices! ¡Qué alegría! Ay, me acuerdo, no sé cómo... Bueno, bueno, bueno. Ay, tiene que hacer así que taparla. No sé, hay que hacer algo. Ay, hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, amor. Bien. Vos sabés que estoy buscando algo para Navidad. Yo la paso sola. Ay, no te puedo creer. ¿Qué bajón? A mí es mejor sola que me la acompañada. Sí, a mí, bueno, mi punto de vista es ese. Sí, porque también como la señora me tiene mucha envidia. Entonces yo la paso sola, 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 sola con el Visteltonet. Me voy a vestir de negro. Bien. Negro para mí, pero... Luce el negro. Levanta, levanta. Claro, claro, claro. Arriba, arriba. ¿Qué puede ser para arriba? Para arriba. Yo a usted le vi en un varieté para María Elena, se llamaba. Ay, compachán, un genio. Claro. Pero qué placer era este. Ay, hermoso. ¿Qué podría ser? ¿No es hermoso? ¿Este me levanta? Ah, tiene un bordado. Sí, un bordadito, ¿te ves con bordados? Sí, te ves con bordados. Bueno, te voy a robar. Claro, ¿puedes hacer temporada o algo? Sí, voy a hacer el teatro premier. Ah, mira, pero qué éxito. ¡Conta presidenta! Ojo, me voy a tomar. Vamos, todavía que lo piense, estaría mucho más. ¡Costa, me voy a dar algo! ¡Qué quilombo! 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 ¡Ay, por favor! Juan Carlos Angelotti. No, el tema es el siguiente, estoy jugando al amigo invisible. Sí, ¡ah! Porque me gustan los juegos de antes. El amigo invisible. Sí, y tengo que hacerle un regalo a mi suegra, pido consejo. O sea, se utiliza mucho en la fiesta, ¿no? Porque si se convoca mucha gente, ¿qué es eso? ¿Me tengo que gastar mucha plata? No es posible. Entonces, sacan papelitos, o claro, y dicen amigo invisible. Eso necesito, que me guíen. ¿Qué puede ser para la suegra, para la suegri? ¿Cuántos calzas? ¿Tiene pie plano? ¡34! ¡34! Es un pie muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Perfecto. ¡Perfecto! Perfecto. Pero, espera, ¿se está bien establemente? Digamos, ¿te sostiene? ¿Tiene bien las caderas? 106 años. 106 años puede caerse de acá, Mari. No, eso me parece que es muy terrible, no. Es muy impactante, no. Esto puede ocurrir que tengamos problemas con la marca, no. Lo llevo. Dale un zapatito más, por favor. ¿Qué pasó? Disculpame, Mari, 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 Mari. ¿Me están llamando? ¿Me están llamando de security? Aparentemente una mechera que se llevó lo que no le correspondía. ¡Vamos a chequear las cámaras! ¡No te puedo creer, acá también! Fíjate, ¿dónde están las cámaras? Es decir, que soy comisario, además, ¿eh? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Soy comisario, ¿eh? ¿Aparentemente? ¿Claro? ¿Sería ella? Estamos rebobinando la cinta. Observa, observa, observa. Soy comisario, además, puedo hacerles una investigación con mucha seriedad. Sí, 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 sí. Observe, observe. La cámara no deja dudas. Estate atenta. La cámara no deja dudas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se llevó algo? ¿Se llevó algo? ¡Viene el cuadro de esa cámara! Ahí está cometido el momento exacto del hurto calificado. Se acaba de llevar algo. Se acaba de llevar unas gafas. ¡Una gafas! ¡Sámenle a la seguridad! ¿Podemos ver las imágenes? ¡Pide las imágenes! ¡Atención! ¡Vamos! Contundente. No sé si es que lo registrado el momento. Se acaba de robar, de hurtar la señorita que entró, una pertenencia de este local. Eso es el delito de hurto y merece de un mes a un año de prisión. ¡Ah, bueno! Y de paso por el servicio que le hago no me cobran los zapatos para la suegra. ¡No, claro! ¡No, claro! ¿Qué tienen? ¿Una triuna? ¡Qué truente! ¡Claro! Estamos presentando para el canal, como estaba antes el Mi Familia es un dibujo. Tenemos acá a Yurama también. ¡Vas a buscar a la chorra! ¡Ahí está! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Ahí se ve el momento del hurto! ¡Mano, tío, el anteojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el hurto! ¿Dónde lo saca? ¿Dónde lo saca? ¡Ahí es! ¡Mira ahora! ¡Mire! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mechera de ríos! ¡No se ha pasado una vez! ¡No, no! ¿Qué va a ser la denuncia? Dice, claro, 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 no podemos comprobarlo. Y nosotros decimos, ¿qué nos protege como ciudadanas? ¡Exacto! Nada nos protege. La dejo hablar porque es excelente mi hermana. Habría que investigar la conexidad de alguna de las que está en el probado. ¡Me sirve, me sirve! Señor comisario, ¿usted es comisario de Jus? ¡No! ¡Ay, qué genio! ¡Carlos Angelotti! ¿Será de la zona ahí de Avellaneda de Bogotá y Nazca? Sí, exactamente. Porque los necesitamos. Ex comisario 50 Barrio Flores. Escúchenme. ¡No hay una empresa de 50. ¡Ah! Habrá que investigar la conexidad y la complejidad de algunas que estaba atrás. ¿Usted cree? Porque nos distrajo y la otra se afanó algo. ¡No, eso es un clásico! ¡Voy a buscarla! ¡Eso es un clásico! ¡Eso es un clásico! ¡Estuviste muy bien! ¿Viste? ¿Sabés qué pasa? Que me indigna que se abusen de nuestra cantidad de trabajadoras. Venimos del Teatro Colón, del Teatro de la Revista, y dicen, ¡Ay, ay, ay, ay! No las puedo ayudar. No está bien, Mari. Es un éxito. ¡Ay, no! Yo te necesito todos los días, hermanita del alma. Te digo yo por miércoles, miércoles por miércoles. Miércoles es mayorista. Mayorista, los viernes te voy. Obviamente, vení porque te necesito. Seis pares, seis pares como mínimo. No jodan con menos. ¿Repasamos la dirección para que vengan todos acá? Por supuesto, Bogotá 2902, esquina Nazca. Ni para acá ni para allá. En la esquina. En la Uchava. En la Uchava. ¿Te quedó claro? Diciendo Cortá por Gonzalo, 10% de descuento podría ser. No larga nada. No larga nada. Pueden salir, pueden salir las actriles. Adelante. ¡Vamos! 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 Ya está. Esta es la programación del domingo en vivo, la botella de Marisa. ¡Impresionante! 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 Y pasan estrellas, cándalos, lo que quieran. ¡Claro! No hay ningún problema, traemos todos los productos. Muy bien, Marisa, te amamos. ¡Esta es la programación, Marisa! ¡Gracias! 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 Mañana, como todos los días, en vivo, aquí te esperamos por la audiencia de Telefé. ¡Y nos vamos cachackeando! ¡Ahí va! ¡Cachaca! ¡Ahí va! ¡Cachaca! ¡Ahí va! ¡Es que! Por su carita tan dulce, y por su piel de canela, es por su cuerpo torneado que se enamoró. ¡Cachaca! 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 ¡Apulgay! ¡Nos veis! ¡Apulgay! ¡Apulgay! ¡Apulgay!